Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Ok, aclaro algo, este video es como una continuación del video que se acaba de subir, esta es como la segunda parte, ya esto cuando tengamos Jbreak a estos equipos, cuando están en Pascode o desactivado, que es importante saber o que hacer, es muy importante hacer un Baku de una carpeta que ocupamos cuando están en Pascode o desactivado, esta carpeta como están viendo, esta yo la voy a borrar porque es de otro iPhone y ocupo borrarla, si no, no me va a crear la carpeta de este iPhone, vamos a abrir esta herramienta, ojos muy importantes, desactivamos la protección temporal de nuestro antivirus y le damos aquí, si nos llena la barrita, eso significa que tiene Jbreak correctamente cuando nuestro equipo está en Pascode o desactivado, como vieron me lleno toda la rayita, no hubo errores, ya me hizo un Baku de una carpeta muy importante, ok, con esta herramienta o hay otras herramientas que también podemos hacer Baku de esa carpeta importante, vamos a hacerlo también en esta herramienta, así como dice el título del video, como vieron también hizo el procedimiento correctamente, esto significa que mi equipo tiene Jbreak y hicimos un Baku de una carpeta muy importante, nosotros con esta carpeta teniéndola ya guardada, podemos actualizar nuestro equipo, subirlo de versión, si nuestro equipo estaba liberado, con esta carpeta la volvemos a cargar y va a quedar ya liberado, no vamos a tener ya ningún tipo de problemas, es importante por eso hacer un Baku a esta carpeta o podemos hacer muchas cosas, yo no les voy a explicar qué cosas pueden hacer, ya voy a ir subiendo videos y van a ir viendo todo lo que se puede hacer con esta carpeta cuando se hace un Baku, solamente funciona cuando tu equipo está en Pascode o desactivado, si ya lo restauraron ya no conviene que hagas un Baku a esta carpeta porque no te va a servir de nada, ok, les voy a repetir, funciona cuando está en Pascode o desactivado, con esta carpeta nosotros podemos hacer muchas cosas hasta activar nuestro equipo, cuando lo hayamos actualizado o restaurado, le damos a activar aquí donde dice la herramienta o igual les voy a hacer otros videos, aquí abajo les voy a dejar un video donde hice un procedimiento y para que vayan viendo en este video no lo voy a hacer, solamente les estoy diciendo cómo hacer un Baku a esta carpeta, ok, nosotros ya podemos actualizar este equipo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero les vuelvo a repetir, no voy a hacer el procedimiento, no voy a hacer nada, nosotros actualizamos ya el equipo, ya que tengamos Baku de la carpeta, una vez que lo hayamos actualizado, bueno vamos por pasos para que entiendan mejor y que todo sea más explicado, la herramienta tiene muchas funciones, esta herramienta, hay otras también, esta también les voy a dejar abajo en video cómo registrarse, cómo agarrar créditos y más, yo solamente las estoy compartiendo, ok, bueno vamos a actualizar el iphone, ya tenemos la carpeta, ya le hicimos un Baku, nosotros lo actualizaríamos a una versión marchante de iOS y luego le daríamos, depende de la herramienta que usamos, que hicimos Baku, luego del Baku hay una opción donde dice activar dispositivo, bueno ahorita les voy a aplicar más detenidamente que harán, lo van a flashear, lo flashean, le cargan el firmware, le borran, depende de la herramienta que usen, es recomendable hacerle un flasheo o cargarle el iOS completamente, borrar todo, esta herramienta tiene esta opción de cargarle la iOS y tiene una opción de borrar todo, le dan aquí esta palomita, esa palomita va a ser un borrado completo y full, ya esperamos que si no descargaste la iOS o algo, le das descargar la iOS, la descargas y luego sigues este procedimiento de flasheo, ojo muy importante, fíjate que se ponga la palomita donde yo le puse para que se borre completamente tu dispositivo, luego del flasheo o que se haya cargado tu firmware, le haces jbreak, ojo muy importante, le haces jbreak, una vez que se haya hecho jbreak, vuelves a la herramienta donde hiciste el Baku de los archivos, no se cual vayas a usar, pero la que hayas usado, y luego le da activar tu dispositivo, ok, una vez dándole a activar tu dispositivo, dependiendo de la herramienta que hayas usado, si no te funciona una prueba u otra, es recomendable hacer Baku en varias herramientas, por si una no te funciona, cuando actives tu dispositivo pruebes otra, y ya una vez que lo actives, ya te va a dejar configurarlo, y va a saltar el iClub, dependiendo de tu equipo, sabemos que ese es muy nuevo, a lo mejor no te va a funcionar, aclaro eso, para que no vayan a estar preguntando ese tipo de cosas, y ya ahí tendrías tu equipo funcionando con líneas, si tenías línea, ok, y así de fácil y sencillo, yo no quiero que salga muy largo el video, solamente quería explicar esos pasos, y espero haya quedado claro, este fue como una continuación del otro video que subí, si no lo miraste, abajo de este video lo voy a dejar, y yo aquí acabaría el video, ok, esto sería todo, no quiero que salga largo este video, solamente es unas explicaciones que me faltaron mencionar en el otro video, pero yo aquí acabaría este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.